Ganador en la categoría Agroindustria del Premio ADE al Dirigente de Fresa Serie 2012, señor Efraín Sushet, Presidente del Día de la Ciudad de la Nación. Bueno, realmente para mí ha sido una sorpresa muy agradable haber recibido este premio. Me encuentro en un ambiente que todo es industria, teatro y otras cosas, que han recibido el premio. Y para mí San Luis es especialmente lo que me ha dado el apoyo y la fuerza para seguir adelante. Y el día de seguir adelante haciendo cosas, haciendo cosas nuevas. Y no tengo más nada que agregar, ya que lo importante es hacer más que hablar.